Oye, ¿tu empresa es un buen lugar para trabajar como desarrollador? Entonces, ¿podría ser un Best Place to Code? Ok, pero ¿qué es un Best Place to Code? En pocas palabras, es un sello de calidad con el que Software Guru acredita a las organizaciones que reconocen el valor del software, es decir, que han creado y transformado su cultura y prácticas para atraer y retener su talento. Y con ello, demuestran ser una opción atractiva de software. Pero, no es un lugar donde te den pizzas y chelas los viernes a cambio de más horas de trabajo. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son los beneficios de este reconocimiento? Son muchos, pero los tres principales son posicionamiento entre la comunidad tecnológica, visibilidad entre profesionistas que desarrollan software, reconocimiento como una organización que ofrece las mejores condiciones de trabajo y de carrera para profesionistas de software de nuestra región. Una vez que tu organización se acredita como un Best Place to Code, adquiere una serie de beneficios que no vas a querer desaprovechar. Oye, eso suena complicado. Para nada. En tres sencillos pasos puedes convertirte en un Best Place to Code. Primero, tus colaboradores evaluarán a la empresa y después revisaremos la calificación aprobatoria mínima. Y por último, tú decides si quieres ser miembro de este programa. ¿Quieres saber si tu empresa podrá obtener este reconocimiento? Las evaluaciones ya están abiertas. Ponte en contacto con nosotros y súmate a los mejores lugares para trabajar en tecnología. Gracias. Gracias.